Bueno amigos, Telemundo está asustando, mejor dicho, asustó a todos los ciudadanos mexicanos por este anuncio que pusieron en sus redes sociales, diciendo esto. Había de llegar una noticia de última hora. El presidente de México ha sido detenido por la fiscalía y está siendo trasladado a una cárcel de máxima seguridad. El pueblo mexicano está consternado con la noticia. ¿Ya escucharon ustedes? ¿Ya vieron ustedes, amigos? Bueno, es una propaganda de una serie que se llama Preso 1 y supuestamente es basado en México. Entonces, este video, este clip que ellos mostraron, muestran, sí, dice que el presidente de México fue detenido y está preso, pero no quiere decir que es el presidente actual, Manuel López Obrador. O sea, no es él, sino es supuestamente una serie que están haciendo sobre Preso 1. Vamos a estar bien informado y bien presente y bien atento sobre esta serie para ver realmente qué cosa será, ya que Telemundo está haciendo muchísimas cosas, muchas series de televisión que tiene, que realmente es mejor que Univision. Univision se está quedando atrás en todas estas producciones que ha tenido, solamente con la misma novelita que tiene y todo eso. Pero todos modos, amigos, no se asusten que no es el presidente actual que está supuestamente detenido. El presidente de México está preso, dicen ahí, pero no es el presidente actual, es de la serie que están sacando que se llama Preso 1. De todos modos, amigos, solamente para informarles aquí, saludos a todos ustedes, nos vemos pronto, Víctor Craveo, see you soon, guys.